Paso 2. Creé un conjunto de datos de StatTools. Antes de poder analizar cualquier conjunto de datos con StatTools, primero debe completar un paso muy sencillo. Debe crear un conjunto de datos de StatTools. Para crear un conjunto de datos de StatTools, seleccione cualquier celda del grupo de datos. Luego, haga clic en el botón Administrador de conjunto de datos en la cinta de StatTools. Responde así cuando el programa le pregunte si quiere crear un conjunto de datos de StatTools y se abrirá el siguiente cuadro de diálogo. Este proporciona varias opciones, como la de dar un nombre descriptivo al conjunto de datos. Cambiar el rango de datos, si bien StatTools normalmente lo hace correctamente. Y aplicar un formato a la celda para darle énfasis. También hay opciones en la sección Variables, pero generalmente podrá aceptar los valores predeterminados y hacer clic en Aceptar. Cuando haga clic en Aceptar, verá varios cambios. Si marcó la opción Aplicar formato de celda, la fila superior del conjunto de datos se pintará de azul. Y aparecerán otros pequeños cambios en el formato. Esto le recordará que esta es una celda de conjunto de datos de StatTools. Las columnas tendrán nombres de rangos como ST-Sexo, ST-Edad, etc. Pero lo más importante es que podrá realizar procedimientos estadísticos de StatTools en el conjunto de datos, como explicaremos en breve. De hecho, el resto de este tutorial funcionará sólo si usted ha creado el conjunto de datos de StatTools en este paso. Si guarda el archivo y lo vuelve a abrir, el conjunto de datos de StatTools seguirá en efecto. Esto significa que sólo deberá completar este paso una vez por cada conjunto de datos. Además, también podrá crear múltiples conjuntos de datos de StatTools en el mismo archivo. Esta es una buena razón para darle a cada conjunto un nombre descriptivo. Ahora es su turno. Crea un conjunto de datos de StatTools para los datos del banco. ¡Gracias! ¡Gracias!